¿Cómo lo vivimos? La verdad que empezamos con tiempo porque esto genera que uno tenga que mostrarse a toda la sociedad y bueno, tenemos que mostrarnos lo mejor posible, perfecto si es posible. Y bueno, trabajamos en grupos que se dividieron el trabajo para armar las glosas, para armar el discurso y bueno, surgió una idea dentro de la escuela de hacer 200 palomas que representen cada una un año de la declaración de la independencia. La verdad que estamos muy contentas porque trabajó toda la escuela, hubo gente que trabajó horas de más, se quedaban en la escuela para terminar con esas palomas y bueno, la verdad que eso nos dio mucha emoción y mucho orgullo por nuestro personal. La escuela pudo mostrar un poco todo lo que es, de parte de la radio, de parte de lo que tienen sus alumnos, sus docentes. Ex-alumnos, profesora Marcela Real, realmente agradecer a todo el personal que colaboró, como dijo Silvia, en las glosas, en la decoración de las palomas. Realmente una muy buena predisposición, realmente muy contentas y bueno, este es fruto de todo el trabajo que fuimos realizando.